Y así lleva cuántos años, ¿sí? No, y los encerrados también los de las casas de los famosos, cambiando de tema. Porque quiero que vean cómo Laura Bozo abrió su corazón y dijo que detesta a Patricia Chapoy Acevedo, o sea, a la señora Pati Chapoy. Vamos a ver. ¿Te llevas con Patti Chapoy, Laura? La detesto. ¡Qué paz! ¡Qué desgraciada! ¿Qué te hizo? ¿Qué? Cuéntanos la historia. No, en realidad no es la de la historia. Yo estuve en Azteca y hacía la vida imposible. ¿Ah, sí? Mandó que a uno de la gente que le tenía a ella me tiñeron a mí y me quemaron toda la parte de acá del pelo. ¡Ah! ¡Ay! Enviedad, vieja envidiosa. Y fue a propósito. Es que yo llegué y arrasé, arrasamos. El rating era alucinante. Ella pues hacía tres puntos y yo 17, imagínate. Entonces, ¿cómo fue? Las botas no han entrado, pero ni me entienden. O sea, realmente tenía éxito, porque si no... Híjole, pues era algo que ya sabíamos, pero que ella nunca había dicho abiertamente. Se sabe que la señora Patti Chapoy es una mujer que cuando te quiere, te quiere mucho y te protege como un hijo. Pero cuando no, dicen que te hace la vida de cuadros. Yo no sé, yo nunca he trabajado con ella. Es lo que se dice en el inframundo. Y bueno, pues Laura Bozzo contó. Y ahora, eso es una realidad también. Ventaneando, haciendo entre los tres, tres y punto, algo de puntos. Y la verdad, lo que sabe de cada quien, Laura Bozzo, cuando estaba en Azteca y en Televisa, sí daba mucho rating. La imagen no ha dado nada. Esa es la verdad. Pero en Televisa en Azteca, la señora sí llegaba a tener más de 15 puntos de rating. Ahora, estamos hablando de muchos años atrás, en donde la televisión era otra cosa. No es lo que es hoy. Claro, exactamente. Pero bueno, ahí están los números. Pero mira, pues como Rocío Sánchez Azura sí daba más rating que Laura. O sea, eso es ya de cada quien. Pero bueno, para que lo vean, que la señora Laura Bozzo, pues nos sigue dando material. ¡Mi Robert! Bienvenido a la Casa del Chisme. Ven, papi. Esta es la Casa de los Chismosos. ¡Suscríbete al canal!